Está claro que el personaje de Alba Carrillo está causando máxima expectación y es que tras su entrevista en el Deluxe, la modelo está en boca de todos. Unas declaraciones sobre su fugaz matrimonio con Feliciano López levantaron ampollas entre los simpatizantes del tenista. Bueno, ¿qué te parece todos los comentarios que se están haciendo a raíz de tu entrevista? ¿Qué te parece que hayan salido managers, representantes de tenis o diciendo que no es cierto lo de las chicas? Sin embargo, Alba intenta no perder la sonrisa a pesar de que en los últimos días ha recibido bastantes críticas por ello, mientras Feliciano continúa aún en Acapulco ajeno al revuelo mediático que se ha creado en nuestro país. Pero está al tanto de todo y parece que podría tomar medidas legales al respecto. ¿Qué te parecen las declaraciones que ha hecho Feli en Acapulco? Que dicen que sus padres se estuvieron apoyando, que también te recomendaron ayuda. Hasta el momento, Alba Carrillo intenta retomar su vida laboral y centrándose en nuevos proyectos profesionales. Y parece que tendríamos una nueva propuesta sobre la mesa. Jorge Javier Vázquez, en el paso de la modelo por el Deluxe, ya le proponía formar parte del equipo de Sálvame. Una silla que muchos querrían ocupar y que puede estar al alcance de Alba próximamente. ¿Decidirá la modelo o comenzar una nueva etapa televisiva?